... Bueno, estamos con el licenciado Gabriel Zodigma. Gabriel, vos sos el presidente de la Asociación Civil Arte Sin Techo. Muchas gracias por estar acá, de verdad. ¿Y ustedes para habernos invitado? A mí, en lo particular, bueno, soy actriz y lo que implica el arte como herramienta de transformación social me parece sumamente interesante. Y bueno, me gustaría que la gente se entere en qué consiste Arte Sin Techo. Bueno, Arte Sin Techo es una asociación civil que trabajamos con gente en situación de calle, personas en situación de calle que quieren dejar de estar en la calle. Para eso tenemos siete talleres de oficio, lutería, carpintería, refacciones, huerta, cocina, etc. Y todo un andamiaje terapéutico como la asamblea de los viernes, los seguimientos individuales, el taller de cuentos, el taller de fotografía. Todo eso es un paquete, un combo, con el cual intentamos que las personas que están viviendo una situación crítica puedan volver a conectarse con sus proyectos, con su vida, con lo mejor de ellos. Gabriel, contanos un poquito cómo nace esta asociación. ¿Cuándo? ¿Por qué? Arte Sin Techo nace en realidad en el 2003 con artistas plásticos amigos y con la idea de pintar algunas paredes baldías de Buenos Aires y con los sin techo que andaban por la calle como a la espera de alguna propuesta. Le hicimos la propuesta y se sumaron y ahí empezamos a compartir y a provocar encuentros, que eso fue lo que nos animó a seguir trabajando juntos. ¿Y actualmente cuántas personas asisten a los talleres y a los programas? Entre 20 y 30 personas. Nosotros trabajamos de enero a enero, de lunes a viernes, de 9 a 12 y media con los talleres de oficio y por la tarde los talleres más que ver con lo terapéutico. ¿20 o 30 personas son las personas de la calle que están yendo? Sí, sí, se van sumando y van egresando también. El programa estimamos que puede durar un año. ¿Y qué significa estar egresado del programa? Y alguien que puede, a través de ese pasaje, reencontrarse con sus ganas, con sus proyectos, con sus... Sí, yo un poco cuando leía la página de ustedes, que estaría bueno que la gente se entere, el triple W... Artesintecho.org.ar Perfecto, porque es muy interesante y había algo que es lo que vos estás diciendo recién con respecto a lo del pasaje y al proceso que tiene que ver con recuperar las ganas, ¿no? Como valor fundamental, decían en la página, y creo que es lo que vos estabas diciendo, que sin ganas es imposible construir un proyecto, ¿no? Claro, la gente cuando está, cuando perdió todo, las personas pierden todo y están aisladas afectivamente, no pueden producir nada y con un plato de comida, con un trabajo tampoco pueden hacerse, no pueden apropiarse de eso. Por eso decimos que en Artesintecho nos preguntan, bueno, pero la gente vive en un hotel, vive en la calle, vive en un parador, ¿dónde viven los sin techo? Claro. Las personas en situación de calle. Y decimos que una persona, consideramos que está en situación de calle cuando no puede habitar una situación, cuando no puede apropiarse de esa situación, cuando no puede comprometerse con esa situación. Entonces, es muy variado, hay gente viviendo en un departamento que también es una persona sin techo, en tanto no puede evitar una situación. El intento de Artesintecho es volver a reconectarlos con sus ganas y a partir de las ganas... Su capacidad para sostener... Compromiso, claro, todo esto... Un proyecto, ¿no? Sostener un proyecto, sostener para dónde quiere ir. La situación de aislamiento hace que sean individualistas, hacen que sean poco propensos a compartir con el otro, se desconfían, lo poco que tenés lo tenés con vos mismo, si te quedás dormido te lo pueden robar. El intento de Artesintecho es lo colectivo, lo colectivo siempre aporta mucho más que lo individual. Lo colectivo vuelve a regenerar un montón de encuentros, de lazos, que eso potencia el permitirse y el reencontrarse con sus ganas. ¿Vos sentís que en el último tiempo hay una revaloración de esto que vos estás diciendo de lo colectivo como condición para crear, digamos, un proyecto social verdadero? Yo creo que, como corresponde a mi tradición del setentista, yo me crié con esto. En un momento no tenía buena prensa ser solidario y grupal. Yo creo que siempre existió y tuvo vaivenes y va a tenerlos. En la época neoliberal obviamente esto no estaba bien visto. Al saberse quién pueda y cómo pueda, si los ganadores y los perdedores. Bueno, por suerte volvemos otra vez a encontrarnos con el otro y a compartir con el otro y entre manos construir algo. Gabriel, y como este programa está, digamos, el foco puesto en las historias de vida, porque nosotros creemos que es la manera más interesante y creo que el oyente necesita saber quiénes son las personas que están hablando. Entonces, a mí me interesa saber en lo personal, digamos, para vos, qué significa y qué fue lo que te llevó a estar y ser el presidente de esta organización. O sea, si vos tuvieras que decir, bueno, a ver, cómo llegué acá, cuál fue mi motivación. Bueno, siempre me dediqué más o menos al mismo rubro. Yo soy psicoanalista, pero lo social siempre tuvo una impronta importante en mi vida. En el año 2005, Felicitas, Luis, y la creadora y fundadora de Arte Sin Techo, me convoca para que me haga cargo del área de tratamiento de adicciones. Con el paso del tiempo me hice cargo también de la parte de salud mental, luego fui secretario y a partir de la muerte, Felicitas, que fue en el 2009, sorpresiva para todos, me hice cargo de la institución. Obviamente, acompañado con un equipo de gente, esta es una institución también grupal, digamos. No hay personalismos, hay todo un grupo que trabaja con la camiseta puesta y apasionadamente. Es un trabajo muy lindo, cada caso es cada caso, cada persona es cada persona. Las resoluciones son del uno al uno, las gratificaciones son enormes y el trabajo es poniendo mucho al cuerpo y es muy gratificante, realmente. ¿Cuánta gente compone la asociación? Muchas, hay gente, digamos, estable, si lo pensamos como una casa, hay gente que son los habitués de la casa y gente que viene de visita, y tenemos muchos. Y es un lugar abierto, ¿no? Un lugar abierto. Esto que hacen de los viernes, vos me contabas que hacen cenas. No, una vez por mes festejamos los cumpleaños los viernes, haciendo una comida entre todos, realmente comemos juntos todos los días, pero digo, los viernes nos dejamos a cocinar también, tenemos un uno de barro maravilloso, esto es un ambiente realmente de confraternidad y de intentos, otra vez, insisto y reitero, lo grupal, fundamentalmente, lo solidario, lo compartido con el otro, ese encuentro es lo maravilloso que se da en Artes en Techo. Y lo que produce, si hay algún cambio, se produce gracias a eso. Y qué dificultades viven día a día, digamos, con qué limitaciones, dificultades se encuentran. Yo creo que con las limitaciones y dificultades de cualquiera, hay días que salen las cosas bárbaras, hay días que salen más o menos y otros días que te querés morir, pero no distinto de cualquier otra institución, no distinto que cualquier otra persona que sale a trabajar y vuelve a la noche cansada, con dificultades que intentamos superar entre todos. Y proyectos a corto y largo plazo. Y a nosotros nos gustaría mucho replicar Artes en Techo, que esta forma de intervención se haga en muchos lados, lamentablemente los estados son asistencialistas y entonces intentan con un subsidio tapar el sol con la mano, no pasa por ahí, creemos. Y entonces la forma de intervención nuestra tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una cese de cargo y sobre todo con un correo del lugar a la población nuestra a la cual estamos trabajando, el correo del lugar de víctima, de la queja, para poder así empezar a responsabilizarse y a comprometerse. La verdad que, bueno, me encantó escucharte, ojalá podamos repetir y extender este encuentro. Ya iremos a conocer su organización. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. En el próximo bloque vamos a escuchar una historia de vida que da testimonio del proceso vivido en Artes sin Techo.